Lorena, estoy enterado de que Marcelo tiene en su poder unos pagarés firmados por tu papá. Bueno, ¿y eso cómo lo sabes? Eso no importa, ¿no? Quiero que le pagues todo lo que tu papá le debe. No, pues es que lo he estado haciendo. No, no quiero que le pagues ya. Yo te voy a dar la cantidad que necesitas. Pero, ¿tú por qué? ¿No? ¿Tú por qué? Porque no quiero que mi futura esposa siga angustiada. Por favor, Lorena. Pásate conmigo. Gracias. Gracias. Además de todo, no puedo creer que Liliana te haya disparado. Así fue, Dombardo. Aide y Marcelo prepararon todo muy bien. Y David, que... que me quería tanto... creyó más en ellos que en mí, ¿no? Mira, si hablar de este asunto te duele, olvídalo. No, señor. No quiero verte sufrir. Ay, Humberto, perdón. Es que además ahora nos ha sucedido algo horrible. Quiero mucho a David y... me duele todo lo que me dijo. Ay, ahora lo de mi papá me tiene desconsolada, no sé. Ya, no te angusties, por favor. Veas que tiene una solución. Ay, Humberto. Solo te he contado mis problemas y... ni siquiera te he preguntado a qué viniste a Acapulco. Vine a verte. Lo que siento por ti no ha cambiado, Lorena. Al contrario. Ha llegado a convertirte... en una obsesión. Por favor, Humberto, no... no me digas eso. Sigues queriendo a David, me lo acabas de decir. Pero tarde o temprano vas a tener que olvidarlo. No, no sé, Humberto. Son... demasiadas las cosas que nos unen, aunque... aunque estemos separados en mis pensamientos. A mi corazón siempre va a estar él, ¿no? Poco a poco voy a ir haciendo que cambies de opinión. Quiero estar a tu lado para demostrarte que... tú puedes confiar en mí, apoyarte. Esta es la oportunidad que... estuve esperando para luchar por ti. Y no voy a dejarla pasar. Llamé a Cintia para contarle cómo me fue con ir a Sema. Ella fue quien me dijo que Humberto está en Acapulco. ¡Qué madre ahora tuvo que venir el imbécil ese! Vale, vale que no intente acercarse a Lorena. No se lo vamos a permitir. Ahora que el viejo está preso va a ser todo más fácil. Me voy a poner celosa. Tú sabes que solo quiero vengarme de ella. Me has hecho mucha falta. Pero después de que tu mamá hablo con Lorena, sospecha de nosotros. Eso ya no importa. Lorena puede decir lo que quiera. David nunca le volverá a creer. Lo que me preocupa mucho es ir a Sema. ¿Por qué? Presiento que algo se trae con David. Tenemos que pensar cómo deshacernos de ella. ¿Es entera de que por mí te diste cuenta de lo que pasó? No me lo perdona. No, descuida. Nadie va a saberlo. Humberto, ¿tú te volviste loco? ¿O es que ahora sí realmente estás enamorado? Sí, yo creo que sí, porque... Desde que conocí a Lorena no he dejado de pensar en ella. ¿Y no te importa para nada lo que hizo? No. Ella no hizo nada. Lorena es una persona muy noble y... Y quizás peca de ingenua. Mira, Enrique, Lorena me necesita y yo voy a estar a su lado. Ella nunca más volverá a estar sola. Sería lo único que nos faltaría. Que David se enredara con otra mujer. ¿Estás segura de que estás saliendo con ella? No, pero anoche se veían muy contentos. Bueno, no te preocupes. La Tal y la Arcema no hacen ningún problema porque podemos involucrarla nuevamente con Enrique. Después desaparecemos a los dos. ¿Enrique por qué? Enrique sí, claro. Claro que a Enrique no nos conviene que llegado el momento manipule a Cintia con lo de la herencia de David, ¿verdad? ¿A dónde vas? Para esconderme. Nadie debe vernos juntos por ningún motivo. ¡Voy, voy! ¡Voy! ¡Voy, voy! ¡Vas a tomar la puerta! ¿Por qué mataste a Ronaldo? ¡Y pulvaste a mi papá! Muy tonta, Lorena, si no acepto tu ofrecimiento. Ya David no quiere nada con ella. Y tú eres un buen partido, Humberto. No. No es así. A mí justamente lo que me gusta de Lorena es que es una mujer totalmente desinteresada. Yo sabré ser paciente. Lo que no entiendo es por qué le avisaste a David lo que ibas a hacer. Quizás porque le debía una o... o simplemente por tonto. ¡No quiero que le hagas daño a mi papá! ¡Yo no hice nada! ¡Yo no sé qué les pasa a Lorena y a ti! Piensen que tengo yo algo que ver en eso. Te conozco demasiado y bien. ¡Mira, mi familia, estúpida! Mejor vete y déjame tranquilo. Me imagino que lo que te preocupa es quedarte en la calle, pero a mí ya no me importa. Estoy harto de ti. ¡Claro! ¿Cómo ya no te sirvo? Te mando al diablo. Y punto. ¡Maldito sea! ¡Ya, bueno, ya basta, ya lárgate! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Desgraciado, maldito! ¡Lárgate, lárgate! ¡Fuega! ¡Maldito sea! ¡Ya, cállate! ¡Maldito desgraciado! ¡No podía esperar menos de ti! ¡Maldito'RE! ¡Maldito! ¡Gracias! 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 ¡Lorén! ¡Lorén! Con lo de tanta madrugada, con los ojos abiertos, con el alma entregará, cuantas ganas de ti. Cuantas ganas de ser, de tu amor un bandido, que se arriesga la piel por robarte un suspiro. Un suspiro que quede donde miro, que te traiga conmigo, que te deje conmigo, cuantas ganas de ti. Llama, llámame a mí, algo te voy a decir. Cuántate conmigo, tu pasión y tu destino. Ay, Humberto, yo soy muy mala compañía. Todo el tiempo pienso en mi papá y no encuentro consuelo. Si tú quieres, yo podría encontrar la manera de presionar a Marcela. No, 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 no. Nosotros no somos criminales para comportarnos como él, ¿no? ¿Irasema? Hola, David. Qué sorpresa. ¿Cómo estás? Irasema, quiero que me digas qué está pasando contigo y con Enrique. ¿Quién? Lorena, estoy enterado de que Marcelo tiene en su poder unos pagarés firmados por tu papá. Bueno, ¿y eso cómo lo sabes? Eso no importa. Quiero que le pagues todo lo que tu papá le debe. No, pues es que lo he estado haciendo. No, 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 quiero que le pagues ya. Yo te voy a dar la cantidad que necesitas. Pero, ¿tú por qué? No, ¿tú por qué? Porque no quiero que mi futura esposa sea angustiada. Por favor, Lorena, cásate conmigo. Voy a pasar. Vigo y alma como el deseo, cuerpo y alma cuando te veo, nadie me sabrá.